Ahora vamos con una entrevista a fondo en Noticiero Judicial. El pasado miércoles, 22 de enero, fue ratificada como ministra de la Corte Suprema la abogada Andrea Muñoz en un cupo de ministro externo, quien se desempeña hasta ahora como abogada integrante de la Corte de Santiago, concedió una entrevista a Noticiero Judicial y nos habló de sus desafíos, en lo que será su nuevo cargo en el máximo tribunal del país. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ale. Usted no es ajena a la labor judicial. Usted se desempeñó durante nueve años como abogada integrante. Por lo tanto, la primera pregunta que uno puede hacerse, ¿cuál cree usted que va a ser el aporte que va a realizar como ministra de la Corte Suprema, conociendo un poco lo que es la realidad judicial? Bueno, efectivamente, uno desearía hacer un aporte, pero puede ser un poco presuntuoso, ¿qué yo voy a hacer? En principio, yo creo que una de las cosas buenas es justamente tener la visión de una persona que ha estado aquí nueve años trabajando co a co con los ministros y por lo tanto sabe cuáles son las dificultades, cuál es el volumen de trabajo, cuáles son las fortalezas. Pero por otra parte, también venir de fuera implica darse cuenta de qué cosas tal vez podrían mejorar, hacerse de distintas maneras. Así que aporte en ese sentido yo creo que yo puedo hacer porque traigo una mirada que igualmente viene de afuera, mundo académico. Yo siempre he sostenido que hay una asociación virtuosa entre el mundo académico y el mundo judicial. Creo que eso es muy bueno como unión de criterio. Espero hacer un aporte con la mirada desde afuera, pero conociendo lo que ocurre dentro del Poder Judicial. ¿Qué opinión tiene respecto de las críticas que se formulan sobre la formación de los jueces, sobre todo cuando se ven casos de connotación penal, en que se cuestiona la idoneidad y la capacidad de los jueces? Bueno, yo creo que es un poco injusto para la Academia Judicial atribuir que determinados fallos o criterios tienen que ver con la formación. Yo me siento bien orgullosa del trabajo que ha hecho la Academia Judicial y efectivamente creo que tiene una gran virtud. Y es que ya la ley de la Academia Judicial lo dice y es que la formación de los jueces, en el fondo, tiene que ver con lo que pasa en el mundo jurídico. O sea, los cursos de perfeccionamiento, por ejemplo, se licitan, de manera que el Consejo decide cuáles son los temas en los cuales quiere o cree que es necesario formar a los jueces y convoca. En ese tema a mí me interesa destacar que es muy importante tratar de hacer en forma periódica un diagnóstico o una averiguación de cuáles son las necesidades del momento, tanto lo que sienten los jueces, qué es lo que tienen que aprender, qué son las cosas que necesitan fortalecer, como los usuarios. Están tanto los jueces como ministros de corte sujetos a este perfeccionamiento continuo, pero los ministros de la Corte Suprema no están siendo capacitados. ¿Usted piensa que efectivamente debiera apuntarse a eso, a una capacitación también de lo que es el estamento de los ministros de la Corte Suprema? Fíjese que yo creo que sería deseable, y a lo mejor si uno le preguntara a los ministros de la Suprema actualmente, ellos sí dirían que rico sería que me ofrecieran participar en cursos y aprender cosas que uno no sabe. Uno no puede pensar que un ministro de la Suprema ya no necesita perfeccionarse, ni asistir a cursos, ni seminarios. Yo creo que sí, tal vez hay ahí el problema siempre con los estamentos más altos, tiene que ver con la calificación. Entonces, ¿cómo vamos a calificar a un ministro de la Suprema? ¿Quién soy yo para ser? Entonces, puede que eso haya significado que cuando se reguló en la ley la formación de los jueces, se los dejó fuera, un poco por el temor a generar una especie de escrutinio público de personas que no pueden sujetarse al escrutinio público, se fija, y yo creo que es una equivocación. Yo pienso que en el futuro sería deseable, y además sería cosa preguntárselo a los ministros. Es muy probable que ellos estuvieran contentos de participar, porque además en la capacitación ellos pueden aportar, ¿no? También hay una cosa de ida y de vuelta, digamos, con su experiencia, una retroalimentación. Uno de los temas de la agenda pública, específicamente en el ámbito judicial, es respecto de que la Corte Suprema concentra dos áreas fundamentales, que es la labor jurisdiccional y lo que es la de gobierno judicial, propiamente tal. ¿Qué opinión tiene usted respecto de que la Corte Suprema concentre estas dos áreas? Hay algunos que creen que debiera separar la labor de gobierno judicial porque lo distrae de lo que distrae la Corte Suprema de lo que son las labores propiamente de administración de justicia, unificación de jurisprudencia, y porque también retrasaría la labor de la Corte Suprema en esas áreas. ¿Qué opinión tiene usted respecto de este tema? Bueno, es un tema complejo. Yo lo planteé en la audiencia en el Senado, porque efectivamente a veces no se sabe tanto, pero existen estas dos vertientes, ¿verdad? La jurisdiccional que hace a la esencia de lo que es un juez, y esta de gobierno judicial que implica dirección administrativa, correccional, económica, implica calificaciones, y efectivamente es una carga importante para los ministros de la Corte. Y yo creo que también tiene sus complejidades desde el momento en que la estructura del poder judicial es una cosa orgánica, jerárquica, digamos, entonces tiene que ver inclusive con independencia interna de los jueces. Ahora, ¿qué solución o qué modelo? Yo no le podría decir, pero yo sí creo que ese es un tema que hay que estudiar, en el sentido de mirar, por ejemplo, derecho comparado. Yo entiendo, digamos, que muchos han optado por el Consejo de la Magistratura, pero todos sabemos que tiene muchos riesgos también en el tema de la politización, pero a lo mejor hay cuestiones intermedias. Yo creo que hay que mirar bien cuál es nuestra propia idiosincrasia, no copiar un modelo, y ver cuáles son las necesidades. Pero yo creo que el tema de gobierno judicial es un tema que no hay que postergar y que hay que ir mirando de manera de ver cómo manejarlo de manera de mejor forma, por decir así. Pero eso tiene que ver más bien con respecto de distraer a la Corte Suprema de lo que es su labor jurisdiccional para no retrasar ese trabajo, o tiene que ver cómo se garantiza efectivamente lo que es la independencia de los jueces, la independencia interna de los jueces. Ambas. O sea, yo creo que los distrae. Creo que, obviamente, es mucho más importante poder tener a un ministro de la Suprema empapado en la cosa jurisdiccional y fallando y pudiendo aportar todo lo que significa su experiencia. Pero en lo otro, yo creo que hay un tema, hay un tema, porque en el fondo la carrera judicial implica, digamos, que de todas maneras quienes deciden los ascensos, etcétera, son las mismas personas que los califican y eso inevitablemente afecta a la independencia interna o se corre el riesgo de al menos hacerlo. Así que ambas. Precisamente por eso, usted en la presentación que hizo ante la Comisión de Constitución del Senado habló del tema de las calificaciones y cómo se podría vincular este sistema de calificaciones al tema de los ascensos, para que haya un criterio objetivo de alguna forma para poder... ¿En qué debería mejorarse lo que hoy existe? ¿Tiene alguna referencia acerca de cómo podría mejorarse el sistema? O sea, primero yo como reafirmar esta idea de que efectivamente la carrera judicial debiera hacerse sobre la base del mérito de las personas y para eso uno tiene que tratar de hacer una evaluación lo más objetiva posible para ver efectivamente cuáles son los merecimientos y las capacidades y el compromiso y el involucramiento de los jueces. Porque la única forma que nos va a permitir en el fondo decidir quién asciende y quién no asciende. Si las calificaciones son muy homogéneas, son todas buenas o son todos no tan buenos, es difícil discriminar en ese sentido. Así que yo creo que efectivamente la calificación tiene que ver con el tema de los ascensos y el tema de los ascensos tiene que ver con el tema de los méritos. Y ojo que en el fondo eso es un continuo porque ya la selección al Poder Judicial se está haciendo directamente a través de la Academia Judicial y la Academia Judicial hace una selección súper rigurosa, súper rigurosa, o sea, con una serie de exámenes de conocimientos, entrevistas personales. Entonces eso viene a ser un continuo y uno desearía que esa objetiva se viera. Ahora, el instrumento que hay no es malo. Yo creo que si uno mira las normas hubo una modificación, me parece que el año 95, importante, pero hace agua. Yo creo en el sentido de que son muchos los profesionales que hay que calificar. El superior jerárquico no siempre conoce al que esté calificando. Imagínense lo que estoy diciendo. No tiene a la mano todo lo que ha hecho durante un periodo determinado. Yo pienso que se pueden introducir mejoras sin ninguna duda. Por ejemplo, formar comisiones y que las comisiones estén más encima y que esas comisiones le den cuenta a un cuerpo colegiado que podría ser el pleno. No tengo la solución, pero obviamente va en la línea de hacerlo más objetivo con el objeto de que eso pueda tener una incidencia en la carrera judicial de acuerdo al mérito. Esa es como mi impresión. Hay jueces que incluso plantean que no debieran existir calificaciones. No, no estoy de acuerdo. Porque justamente eso, si usted piensa, ¿en qué se traduciría? Se traduciría en que entonces todo es antigüedad y que se promueve a las personas, digamos, cuando ha pasado una cantidad de tiempo automáticamente. Yo sé que eso es... hay algunos que plantean que por la complejidad de la función no podría ser evaluado. Por supuesto, pero es que nadie cuando califica, va a calificar dependiendo de si el fallo le pareció bueno o malo. Se califica el comportamiento del juez en función de lo que hace. Si tiene al día su despacho, si en el fondo demuestra determinadas capacidades de gestión, si efectivamente los fallos lo, digamos, incorpora la jurisprudencia que existe. Pero nadie está calificando porque en eso pueden haber dos criterios en tema de interpretación. Entonces, claro, hay algunos dicen que por la complejidad de la función no se puede. Yo creo que eso es relativo. Y lo otro es por el tema de la independencia interna. Por eso es que hay que buscar un justo medio. Claro, si a mí me califica la persona que ve mis fallos, que me revisa al superior jerárquico, corre el riesgo de que entonces yo tenga que ajustar necesariamente mi criterio. Se pierde la capacidad de ir creando cuestiones nuevas. Es probable, es probable. Pero yo no creo que sea la solución sacarlo porque me pregunto qué es lo que haríamos entonces. ¿Cómo haríamos la carrera judicial? No es tan fácil. Llevándole a otro tema y para ir concluyendo, hoy día la ciudadanía está mucho más empoderada y trata de ejercer de la mejor forma o de la forma más amplia posible lo que son sus derechos. Y hoy día lo vemos, por ejemplo, en la utilización del recurso de protección en materia ambiental o en el tema que vimos el año pasado, sobre todo en la Corte de Santiago, con los recursos de las ISAPRES. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Ve con preocupación esta judicialización de los conflictos sociales o de los conflictos en la sociedad? ¿O cree que es sano que así sea, que la gente pueda ejercer sus derechos? Yo creo que es bueno que la gente pueda ejercer sus derechos, pero sí creo que hay que ser muy cauteloso en poder meterse en lo que uno puede meterse, por decir así. O sea, yo creo que hay muchas materias en que probablemente uno tiene que tener presente que hay capacidades administrativas, técnicas y competencias técnicas depositadas en otras sedes y por lo tanto tener cuidado, dependiendo del caso, de no sustituir aquello en lo cual en el fondo uno no está llamado a hacerlo. Nosotros, por supuesto, vamos a tener que ver la legalidad de los actos y que efectivamente se haya ajustado la autoridad administrativa a lo que disponen las normas. Pero en lo otro yo creo que hay que ser cauteloso. Ahora, efectivamente la sociedad está pidiendo mucho más. Y en el tema de las ISAPRES, usted lo ve, digamos, o sea, probablemente ahí la ley no es buena y probablemente lo que está pidiendo la ciudadanía es que modifiquen las normas. La pregunta es... Claro, la pregunta es, entonces, efectivamente, finalmente la carga recae en el Poder Judicial que tiene que buscar una interpretación que permita, se fija, pero no hay que sacar las castañas con la mano del gato, en el sentido de que también hay que recurrir a las sedes que tiene la manija. Entonces, es un conjunto de cosas. A mí me parece bueno y sano de que lleguen a las tribunales. Y bueno, cada caso es cada caso. Pero en ese sentido yo sí siento que, por ejemplo, en materias como más técnicas, es bueno que uno tome un poco de distancia y vea hasta dónde puede llegar. En ese sentido. Uno como juez, digamos. Por último, la cintena en la cual usted fue integrada, incorporada, que significó finalmente que el Senado la votara a favor suyo, el nombramiento, se resolvió el 24 o 25 de mayo del año pasado. Y finalmente fue ratificada usted hace un día, dos días. ¿Piensa usted que el sistema, efectivamente, que pasen ocho meses, nueve meses, efectivamente, está funcionando mal, el sistema de nombramiento? ¿Qué opinión tiene usted respecto a esto? Bueno, mi opinión personal es que se me hizo muy largo. Se me hizo muy largo. Y claro, es complejo tener a una persona durante mucho tiempo. Hay proyecciones de vida, definiciones que hay que tomar y todo eso. O sea, ciertamente, a mí me parece que el sistema para un cargo importante no es malo y, por el contrario, es bueno que participen los tres poderes. Ahora, tal vez uno podría poner plazos, podría definir algunas cuestiones que lo hagan más llevadero, más ágil, porque de repente la Corte Suprema ha pasado meses sin llenar la vacante. Y eso redunda en eficiencia, digamos, en que el trabajo no sale, o sea, digamos, se necesita que estén todas las vacantes llenas. Así que se puede mejorar, no cabe ninguna duda. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted. Un millón.